¡Sí! ¡Solta-la! ¡Yo a estar adecuante! ¡Solta-la, vea! ¡Ya te hagas a la mesa! ¡Las te vas a pasarme, Sergio! ¡Así, con el pecho, así verla! ¡Con el pecho! ¡No, de chándolo, de chándolo! Sí, 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 ¿sabes qué? Siempre es bueno pegarse unos entremejitos, ¿es el cual es cierto? Sí, socio No, claro que la falta de tiempo siempre es fatal Sí, sobre todo Porque con tanto camello Sí, cómo no, sobre todo demasiado, ¿cierto? Vea, socio Pero no somos los únicos que les sobra camello, vea ¡Date mocoso, carajo! ¡Ole, guambito, no se ha lucido! ¿Por qué no me hizo eso a mí, ah? Queda para que vea que la... ¡Ay, ay! ¡Ese es yo! ¡Chino, que se devuelva, es que todavía queda un poquito de caspa! A ver, también me está dando, vea ¿Se le saluda exclusivamente, doñato? ¿Cómo les va, maestros? Nada, pues ahí ¿Y qué, doñato, mochocamello, o qué? Pues sí, ahí, ¿cómo ve? Nosotros, en vista de que había tanto y estaban los que no eran los astos, salimos más bien a dar una vueltica Ah, pero las inquilinas están que salen ya, vea Oye, hablando de esa vaina, de buenas personas, ¿cierto? Su persona y doña Vicky Porque con la vaina de la rendada de la piecita para las hembritas, para la señorita de la amiga ¿La vega cuál es la Kika? Sí Pues, como usted sabe, nos la tiene que rebuscar en estos tiempos, ¿no, vea? Mire, mami, allá están los maestros Ay, mijo, pues vaya Vaya a ver si le dan algo de trabajo, mijo Pero vaya, mijito Sí, madre, entonces me se lleva para la casa, ¿sí? Claro, mijo Se lo encontramos al mediodía en la tienda Bueno, mijo, entonces allá nos encontramos Pero vaya, mijo Vaya, mijito, corre Buenos días, maestros Yo, Jorjito Mira, chato ¿Cómo le va? Buenos días, maestros, y el caballero también ¿Cómo le va, señor? Ahí le dejo a Jorjito, a ver si ustedes me le ayudan con algo Ah, no, 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 tranquila, doña Delecita, que cae en buenas manos Con permiso Oiga, Jorjito ¿Qué era lo que quería decir, doña Delecita, con eso de que a ver si hay algo por ahí? Ah, pues usted sabe, maestro Que no es que hasta la fecha nadie nada de trabajito No, cuando consiga nos avisa que nosotros estamos en las mismas, ¿cierto, socio? Ah, no, yo también Siempre sí, socio Como para hacer una sociedad, oiga Nos queda una especie de multinacional para los ojos de aquí No, hagamos así como la cabeza y me la pasan a mí Que yo en mi tierra, usted me hubiera visto a mí Sí, socio, sí, sí A ver, dale, pues Sigue como esa la sardina ¡Ay, mi belleza! ¿Ya sabe que va a que madrugar una entrena? Buenos días a todos Buenos días, don Chato ¿Cómo le va? ¿No será que de pronto se les hace tarde a las técnicas en glamour? Pues siempre, ¿no? Hasta luego, monito Hasta luego, aquí Esta niña Rosa Camine, mija Oiga, señorita Alvia ¿Qué? ¿Y cómo les va en su nueva residencia? No, pues sabe que lo más de bien ¿Sí? ¿Y el tal Chato, qué? ¿Cómo se comporta? Ay, no, pues lo más de querido, acertísimo y lo más chorreado ¿Ah, sí? ¿Así es la vaina? Ajá Pues sí Y tal vez, maestra, porque es que se nos hace tarde, ¿ya? Nos vemos en después Corre, señorita Alvia, sígase Corre, señorita Alvia, sígase A ver, lo mantén, alzame No, sin barrera, sin barrera ¡Gol! 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 ¡Michica, me rompió el florenito de porcelana! Oiga, por estar ahí con esa vainita ¿Qué es lo que se creyó? Ay, ¿qué hay, Jorjito? Por aquí hubo el canto de trabajo, mija Ay, ¿qué hubo los maestros? ¿Qué han hecho? Mañana, ¿qué hay que haber ido? Están jugando a la pelotica ¿Qué hay? Bueno, mire, Chato Cuando termine ahí Mire a ver si se apura y se acomide A ayudarme a una vaina Que estoy haciendo ahí adentro ¿Yo? Con permiso los maestros Bueno, será nosotros nos vamos Después volvemos con la ola Sí, sí A ver, señorita Alvia, que la costilla Estaba de juca y después no Pero yo les caigo por allá Más tardecito Para seguirme liando, oiga Oiga, doña Tom Sí, sí, maestro Disculpe ¿Qué le voy a decir? Doña Tom, ¿qué? ¿Cómo se comportan Las nuevas inclinas? Ah, pues Pues, pues, muy bien ¿Cómo así? Muy bien Muy bien Bueno, Chato ¿Me va a ayudar, sí o no? Ya voy, mija, ya voy Permiso, maestro Muy bien Muy bien Escucha ¿Qué pasó, socio? ¿Qué pasó de qué? No, pues como lo noto Como... ¿Cómo qué? Como achilaba ahí Sí, está como raro, maestro No, así le estaba preguntando El tal Chato Cómo se comportaba La señorita Alvia No, y ese Chato Como que no hace nada, ¿cierto? Así parece ¿Será que no consigue? Como yo Lo que pasa es que él es un vago ¿Sabes qué? Eso si no le gusta Y no molestará a la muchacha De allá Así parece, ¿no? No, claro Que eso sí Yo lo llego a pillar Que me está molestando a Rosalbita Y lo pasajeo como un bocachico Porque Usted me viene a estar en mi tierra Cuando yo tenía la noche Conciente puesta en las tardes Para llegar una allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Yo puedo llevarlo Si no me gano Unos centavitos No, no, no Ahora sí me hizo reír Ustedes, no es que Nos rotamos en las mismas Espera ¿Cuántos hay? Seis y dos Eso sí Exacto Sí Es que, Jorgito Su persona cree Que nosotros estamos jugando ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos abre el trabajo? No Seis Saca una Dale más bien Hijo Nada que salgo ¿Hora? ¿Y eso? ¿A qué obedece tanto enojo, doña Arisita? Bueno, ojo, maestro ¿Eh? ¡Está furiosa, caray! Ay, bueno, menos mal que No, de para todo el jueguito aquí No, es que uno sí es bien De malas en esta vida, ¿no, maestro? ¿Cómo así y eso? ¿Y eso? Ay, ala No, convertir mi casita En un inquilinato, maestro No, pero tampoco es para tanto ¿Cuál inquilinato? Porque le arrendaron una piecita A la pata y corteca Y a la tal rosa Sí ¿Y los que vienen detrás qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que usted no ha visto El cartel que puso otra vez En la ventana Diciendo que se arruyenda Una nueva piecita Y con toda seguridad Va a ser la piecita Donde Alfonsito, mi defunto Oía radio y leía No, no Eso sí es pura lengua La hiperina Porque nosotros estuvimos allá Y nosotros no vimos ningún aviso Yo tuve tampoco Pues yo sí Con estos ojitos lo vi Oye, Jorge Mejor dicho Por eso yo no quería Arrendarle a la tal Misia Victoria No quería Disculpe, doña barisita Sí Y el letrero dice ¿Se arrienda pieza Pa' caballero O no específica? Pues En realidad Yo Es que el sol se tocó Muy tranquilo, ¿cierto? Mejor dicho No sé A mí eso no me importa Caray Lo único que me importa Es que va a acabar Con mi casita Ay, yo me voy a calmar Y voy a ir a contárselo A don Juaco Y a doña Bertica Caray Pa' que se aterren Citica, doña Doris Citica, ¿qué? Pues yo estoy haciendo lo mismo ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Ella no le tiene arrendada Una pieza a la salbeta? Me perdona, don Juaco Pero eso es una cosa Muy distinta Pero no es por ponerme En su contra, doña Dorisita Pero inquilino es inquilino ¿Ah, sí? Pero cuando yo le arrendé El cuarto a la chinita Estaba viviendo En mi propia casa Y aparte de eso Esa chinita Es como si fuera Mi propia hija La hija que nunca tuve En todo caso No me vaya a hacer el mal De hacerle el reclamo Por arrendarle la pieza a Elvia Mira que de golpe Se me viene la chivata Otra vez pa' acá Bueno A Elvia es una cosa Muy distinta, ¿no? Pero la otra chiquitina ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Y ahora quién más Se le ocurrirá meter En mi casita, caray? Qué pena, mi señora Pero ese es el último precio Si por mí fuera Usted sabe, ¿no? Oiga, déjame la cola Hagan la cola a ustedes Porque te vayan a dar a ustedes también, ¿no? Hagan la cola hecha Que va a ser bien No, pero eso sí, maestros Mientras se le cumpla a ella Con lo de su arriendo Que va a tener que reclamar A ver, tiga No, no, en eso sí Su persona tiene toda la razón Pa' que me dice a Vicky Claro Como le vive pelando la muela Todas horas El otro salió soplamo A hacerle el contrato Uy, pero es que esta Si no se la perdono Andrés Patricio Porque no se la perdonó Pero, doña Doris ¿Qué sacaba con esa casa ahí desocupada? Ahora por lo menos Tiene una rentica Sí Una rentica Que tengo que pasarle A don Santiago Para pagar el arriendo De la casa de él En todo caso Tiene que tener paciencia, doña Doris La otra señora Tiene que rebuscarse como pueda Ah, caray ¿Cómo le salieron de abogados a la señora? Se ve que tiene mucho éxito, ¿no? Ahora juez, doña Doris Calle la boca Yo lo digo por consideración Con la nueva vecina Uy En todo caso Tengo que esperar Que llegue Andrés Patricio Porque quién sabe Cómo lo cuenteó la otra ¿No? Y entonces a lo mejor Lo autorizó para que subarrendara Hombre, ¿sabes qué? Me gusta la pieza Está bacana ¿Y cómo se hace Para que se la den a uno, hermano? Pues ya le paso los datos A la señora Y si se le llama por teléfono Pues entonces Usted se está pasando por aquí, ¿no? Oye, oye ¿Cómo así que te llamo a la... ¿Cómo así? Oye, ven acá ¿Y esa vieja es tu mujer? Pues... Sí Pues hecho, hermano Mira, hagamos una vaina Yo te paso un billullo Tú hablas con tu germo Y la cosa queda arreglar Y la pieza es del viejo Lucho Lo que pasa es que yo no le puedo asegurar nada Vea Esta... ¿Me vas a decir que tu mujer Tenía hasta aquí, pues? Porque te vaina la tuya, pues Sí, hombre ¿Cómo le dijera? Oye, mira una cosa Ya me di cuenta El problema es de indecisión Y el viejo Lucho Te lo arregla todo, ¿me entiendes? Hagamos una vaina Tú le echas la carreta La coges, la convences Bla, 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 bla Y la pieza es mía Y si esa vaina funciona El viejo Lucho Este noble pecho Te pasa a ti Unos ñoños Míralos Pues, yo voy a ver, ¿no? Lo que pasa es que Es que mi mujer es como medio fregadonga ¿Qué tal, madrecita? ¿Cómo me le va? ¿Cómo se encuentra, misa Victoria? Pues, adiós, gracias Bien serás, Mercedes Me alegro mucho ¿Y usted qué tal? Bien, afortunadamente Gracias a mi Dios Sí Bueno Con permisito Siga Un permiso, maestros Entonces, ¿sí está mañada por aquí, doña Vicky? Ay, claro, don Joquito Dígame, ¿con semejantes vecinos? Pues, me alegro mucho, doña Vicky Gracias ¿Y doña Vertica? Eh, pues, tuvo que salir Porque la llamó la hermana Diz que está medio maluca Para que la acompañara Entonces, está solito Bueno, pues, solito tampoco Porque tengo el honor de tener por aquí A la vecina de ojos más lindos Que hay por aquí Ay, don Joaquín Cuando diga esas cosas Mire que me hace poner vanidosa Y con toda la razón Ay, don Joaquín Ay, dígame una cosa ¿Verdad que doña Dorisita Si está brava Por lo que yo estoy arrendando? Bueno, pues, no le gustó mucho el asunto Pero usted tranquila, doña Vicky La rabieta le tiene que pasar Ay, sí, pues, ojalá se le pase rápido Porque es que, la verdad Yo no quiero tener pleitos por aquí con nadie Sí, claro Ay, don Joaquín Con tanta cosa Todo se me olvida Mire, se me va a pasar la hora De poner las ollas Hágame el favor No, 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 doña Vicky No faltaba más Venga y almuerza aquí Ella dejó todo listo No es de no calentar Ay, don Joaquín Claro Pero es que me da pena Porque me tocaría quedarle viendo el almuerzo Ay, por eso no se preocupe Con solo tenerla aquí queda cancelado Ay, tan amable, don Joaquín Entonces le voy a decir al chato Sí, sí, claro No faltaba más Y tráigase los chinos también Ah, bueno, gracias Pero es que los chinos los llevé Donde la abuelita Cecilia Que me los cuidara Mientras yo me acababa de instalar ¿Lucila, viuda de Telles? Es como decente esa señora, mía Sí Sobre todo por lo que tiene 27 años Y es viuda ¿No? ¿No le provoca también una limonadita de mango? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Que yo le voy a meter a la casa A otra inquilina mujer? ¿Con usted? No, ni de funda Soy yo ni loca Tachada la viejeza Tachada, tachada, tachada Ay, vayan siguiendo con la sopita Que se recibe Gracias, mi chinito Acarado, nunca me ha esto también servido No, lo que pasa es que cuando Don Joaquito está solito Pues hay que ayudarle ¿Y qué? ¿Ya levantaron inquilino ya para el cuarto? Ay, nada, mi chinito Es que eso sí es muy delicado Porque hay que echarle mucha cabeza No ve que uno no puede ir metiendo a la casa Cualquier diablo por ahí sin saber Y menos con las chinas Imagínese No, pues eso sí es cierto, ¿no? Pero, bueno Termesita mejor Y que les aproveche Ay, muchas gracias Con este amplio No, no, mi hijito Salud, mamá Don Joaquito Mucho gusto Bien, Jorge Bien, Jorge Qué bestialidad Si se le creció ese chino, doña Belén ¿Verdad? ¿Es cierto? Don Joaquito Que yo venía a ver si... Sí, ya sé Ya sé, Jorge Bien, pues Sigan Que ya se le sirve Gracias, don Paco Quien pueda Gracias, don Paco Que yo le pague No, mami Le pago yo Claro que entre un tiempito, ¿no, Paco? Cuando ya... Sí, claro Síganos Quien pueda Gracias, don Paco Muchas gracias A la orden Sigan, sigan Doña Belén Y Jorjito Permiso Permiso Sí, la ciudad ¿Qué dice, mamá? ¿Le digo o no? Vaya, mijo Quien quita Vaya Permiso la señora Y el chato también ¿Cómo le va, Jorjito? ¿Qué cuenta? ¿Qué se le ofrece? Eh, que quería saber Cuánto es que vale La pesita que están arrendando Ay, qué lástima, Jorjito Sí que me da pena Pero imagínese que ya la tenemos palabreada Con un cliente casi fijo Buenísimo Ay, qué lástima Que estaba precisa para mi madrecita y yo Es que donde estamos ahora Estamos lejos, ¿sí? Pero bueno Yo acabo de perdónen No, ¿cómo que? Con permiso En otra oportunidad será Saludes a su mami Oiga, mía ¿Y al fin por quién se resolvió? No, yo no me he resuelto por nadie Pero cómo se le ocurre Que le vamos a dar la pieza a semejantes, cachalandrao Un tipo que está más en la olla que nosotros Para que después no nos pague Buenas, don Cuaco Buenas a todos Buenas, Rosalbita Se le iba haciendo tarde, ¿no? Ay, sí, figúrese Pase por la casa Y doña Orecita está hecha una furia ¿Ay, sí? ¿Y eso? Por el asunto ese de la alquilada de las piezas Allá en la casa Ay, ¿cómo así? ¿Entonces la amistad ya nos vamos a tener que ir de ahí? Ah, no, lo que es Yo sí me hago respetar el trato No, no, un momentico, mi estimada Tampoco se pongas a abrir esos ojotes así Ni nada, ni espelucarse demasiadamente Que doña Orecita no ha dicho nada Sí, doña Orecita no dijo nada Porque le hubieran arrendado a usted la pieza Sino porque va a arrendarle a otra pieza Ay, Andrés Patricio Siquiera llegaste, caray ¿Qué fue, reinita? Sí ves, ¿no? Sí ves Sí ves Pero, ¿y eso qué contiene? ¿Qué contiene? Pero no ves esa gente Y ese cartel en la ventana, Andrés Patricio No, no te molestes, yo te traduzco Dije, se alquila una pieza ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Ah, sí? Es el colmo, caray ¿Te parece? ¿Cómo que sí me parece? Pero tú no estás viendo, Andrés Patricio Lo que la tal Misa Victoria está haciendo Arrendando una piecita No Convirtiendo a mi ranchito en un inquilinato, caray Pero, reinita, cálmate Además, esa casita no da para alojar mucha gente Mira, Andrés Patricio Se me hace el colmo que usted defiende esa gorda tan descaradamente Oye, a mí no me va a venir con la ley usted Mira, reinita Cálmate y podemos hablar No, señora Aquí lo único que hay que hablar Es que me tiene que desocupar mi casa hoy mismo Pero, reinita, si existe un contrato Ay, claro Claro, doctor Ahora la va a defender a capa y espada, ¿no? Porque, claro Como le pela la muela cada rato Ya me imaginaba que íbamos a llegar a esto Hola, mire, chato Por usted ponerse a echar más carreta de la cuenta Mire la congestión de gente que se hizo allí en la casa Ay, ¿cuál carreta, mija? ¿Cuál carreta? Lo que pasa es que usted me puso a examinar los clientes, pues Ay, ahorita fui yo Y usted, entonces, ¿por qué no se vino a seguir mostrando la pieza? O que no tampoco va a servir para eso Vea, mija, no moleste más Y más bien arriéndele la pieza al costeño y dice que le digo, vea Ay, no, mi chico Eso sí tampoco Sin conocerlo y sin verlo, no Así a la ciega Bueno, doctor Yo quise ser prudente con la fulana esa, ¿no? Y esperaba hablar con ella Pero primero consultar con usted, doctor Pero parece que está más a favor de ella que de mí De manera que me toca actuar a mí sola Ok, te remita Por favor, espérate un momento ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a defender mi patrimonio Ya que no tengo quien me ayude a defenderlo Cálmate, reinita Cálmate, que ahora no me parece el momento más oportuno Ay, no Ahora no le parece el momento oportuno, doctor ¿Y entonces cuándo? Cuando me tenga mi casita llena de gentús, a ver Pero cálmate, por favor, reinita Sí Cálmate y deja que yo hable como decía Victoria ¿Ah, sí? Vaya a ver Vaya a ver Yo veré Vaya a ver Sí, yo veré Estás viendo Don Chinche Continuamos con Don Chinche Mire, mire con disimulo chato que ahí viene el tal doctor ese Pero mire, que me diga tan tico así para que sepa lo que es bueno Pero mire, cálmese, vea No, no, no pelíes No, no, pero si me buscan ¿Cómo le da, doctor? ¿Qué hay, doctor? ¿Cómo le da, doctor? ¿Qué más? Ay, ay Un momentico tengan la onda, ahorita los atiendo Ahorita, ahorita Pero caballeros Así que no va a rendar a nadie, hombre Vaya Sí ¿Y qué más, doctor? No, pues Nada que valga la pena, doña Victoria Yo que Que venía a hablar Unas Unas palabritas con usted Y doctor, me da una pena espantosa Pero cómo le parece que va a tener que ser más tardecito Porque es que ahorita estoy tan ocupada ¿Qué hubo, doctor? ¿Ya? Ya vamos a entrar en materia, reinita Pues va a tener que ser después que entremos en materia, mi querido doctor Porque ahorita estoy muy ocupada, ¿me entendió? Pero yo sí tengo que hablar un asunto con usted Ya, ya, mi señora, ya Me da pena, pero yo no la puedo atender Yo estoy ocupada Yo sí trabajo, señora No tengo tiempo para perder, doctor Es contería No, no la tengo tiempo para perder, doctor Yo no la tengo No estoy iguales, no estoy iguales No te puedes comer No, por favor No ¿Ey, ey, esto que sucedió acá, ah? ¡Arden, por favor, arden! Doctor Pardito ¿Y usted también metido en problemas callejeros? Mire, por favor, señora gente No confunda que la cosa no es tan grave como usted supone Mire, por favor, basta Basta que, mire, que ya llegó la autoridad Por favor, basta Cálmense, no Mire, basta Va, mire, basta Basta, basta Rueñita, rueñita Vamos por la paz Silvia, rueñita Basta Basta Hagamos por la paz Hagamos por la paz Hagamos por la paz Silvia, rueñita Basta Agamos por la paz No, 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 no. Así, con el pecho, así, ¿verdad? ¡Con el pecho! De chámbilo, de chámbilo. ¿Soy, sosa, qué? ¿Siempre es bueno pegarse unos sancionaditas? ¿Ese es fácil, ¿cierto? Sí, es óseo. No, claro que la falta de tiempo siempre es fatal. A ver si ustedes me le ayudan con algo. Ah, no, 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 tranquila, ya necesito que cae en buenas manos. Con permiso. Oiga, no llamo del partido. Oiga, Jorjito, ¿qué era lo que quería decir doña Adelancita con eso de que a ver si hay algo por ahí? Ah, pues usted sabe, maestro, que no es que hasta la fecha nadie nada de trabajito. No, cuando consiga nos avisa que nosotros estamos en las mismas, ¿cierto, socio? Ah, no, yo también. Siempre sí, socio. Como para hacer una sesiedad, oiga. Nos queda una especie de multinacional, pero todos de aquí. No, hagamos así como la cabeza y me la pasan a mí, que yo en mi tierra usted me hubiera visto. Sí, socio, sí, socio. A ver, dale, pues. ¿Sigue como esa la sardina? Sí, sobre todo. ¿Por qué con tanto camello? Sí, cómo no. Sobre todo demasiado, ¿cierto? Vea, socio. Pero no hacemos los únicos que le sobra camello, vea. ¡Date mocoso, carajo! ¡Ole, guambito, no se ha lucido! ¿Por qué no me hizo eso a mí, ah? ¿Qué era para que veas que la...? ¡Chino, que se devuelva, es que todavía queda un poquito de caspa! Ah, pero tú también me estás dando, vea. ¿Se le saluda desasusivamente, doñato? ¿Cómo les va, maestros? Nada, pues ahí. ¿Y qué, doñato, mucho camello o qué? Pues sí, ahí, ¿cómo ve? Nosotros, en vista de que había tanto y estaban los que no eran los astos, salimos más bien a dar una vueltica. Ah, pero las inquilinas están que salen ya, vea. ¿Qué fue que madrugar un entreno? Buenos días a todos. Buenos días, don Chato. ¿Cómo le va? ¿Y no será que de pronto se les hace tarde a las técnicas en glamour? Pues siempre, ¿no? Hasta luego, monito. Hasta luego, aquí, esta niña Rosa. Camine, mija. Oiga, Maritalia. ¿Qué? ¿Y cómo les va en su nueva residencia? No, pues acá la Mazda, ¿bien? ¿Sí? Sí. ¿Y el tal Chato, qué, cómo se comporta? Ay, no, pues la Mazda quería, que el fíjima y la más chorreado. ¿Ah, sí? ¿Así es la vaina? Ajá. Pues sí. ¿Y tal vega, maestro? Oiga, hablando de esa vaina, de buenas personas, ¿cierto? De su persona y doña Vicky. Porque con la vaina y la arrendada de la piecita para las hembritas, para la señorita de él y la amiga. ¿La vega cuál es la Kika? Sí. Pues, Sara, como usted sabe, nos la tiene que rebuscar en estos tiempos, ¿no, vea? Mire, mami, allá están los maestros. Ay, mijo, pues vaya. Vaya a ver si le dan algo de trabajo, mijo. Pero vaya, mijito. Sí, madre. Y entonces se me lleva para la casa, ¿sí? Claro, mijo. Que lo encontramos al mediodía en la tienda. Bueno, mijo, entonces allá nos encontramos. Pero vaya, mijo, vaya, mijito, corre. Buenos días, maestros. ¿Qué, Jorjito? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, maestros. Y el caballero también. Hola, señor. Hola, señor. Ahí les dejo a Jorjito.